Dile una historia a mi inventar Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Te recuerdo cuánta falta me haces Si te falla, ¿dónde pido perdón? De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un cielo sin fin Dile una historia a mi inventar Para demostrarte que cambiar Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos soñó Todos comprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin Y es que no soy el mismo de ayer Y es que no soy el mismo de ayer